¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí ChupeteMonkey en un nuevo Gameplay de Dark Souls 2. Bueno, pues vamos a jugar... vamos a pelear... Contra... Hurtar lo verá... Ahí, ahí, ahí... Ahí están... Vamos a matar uno por uno... 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 Ok, la técnica de este es... Ponerse abajo de él... Ahí me curó... Fue muy mala idea... Me estoy viendo la carga... Wow... No entendí qué pasó... Ok... Este es mi primer intento y ya... Sé que voy a valer... ¿Qué? Cúrate... 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 Ay no... Que esta cosa me va a matar... Me va a matar... Me va a matar... No necesito ningún... Solo golpe... No sé cómo me acertes... No sé cómo es que hubiese... No sé cómo es que hubiese... Ah... No tengo... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Hijo... Pero le bajo un buen levita con esto... Vamos, vamos... ¡Ah! No, no es cierto Ya Me dejó descubierto Necesito huir Odio ese ataque Corro abajo de él Vamos No me queda tanta vida Ok, ok, ok Abajo de él nos protegemos Más fácil y todo Ahí está Ok, creo que este es el jefe final De la zona de cierre de faros De las puertas de faros Necesito apurarme Corre, corre Ok, llámelo, llámelo, llámelo Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Qué asco Que se quite ya Oh, joder Toma, toma 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 Ya Bueno Creo que ha sido fácil Alma Autoridad real de las ratas Y cola de rata Está fácil Pensé que me iban a matar estos Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse Bye Bye